Así es Me hicieron un diseño personalizado O bueno no se como le puse el titulo Pero pues vuelvan a ver el titulo mejor Y pues si amigos Como vieron en el video anterior O no me acuerdo que video Pues les explique Que me regalaron este diseño Y aparte otro Bueno este me lo van a entregar el dia de hoy Pero si bien recuerdan Y ven mis videos en los cuales Sale mi cara por ejemplo Les digo un ejemplo El ultimo en el que salio mi cara fue en el de No me acuerdo La verdad no me acuerdo amigos Ah ya me acordé En el de haciéndome pasar por mujer Así que pueden ver ese Y ven que ya mi fondo literalmente aquí esta yo Y mi sillón esta atrás esta Lleno de muñecos chuki O choki como le digan yo le digo chuki vale Esta lleno de chukis Porque si amigos yo soy muy fan de chuki Por si no lo sabias ese es un dato curioso Que pues es muy tonto si no sabias Porque pues no se Y de hecho escuchen lo que tengo aquí Escuchen escuchen lo que tengo aquí Escuchen eh No son papas No son nada de eso amigos Es de que simplemente Si ven los videos en los que sale mi cara Pues yo también tengo aparte Un muñeco lego De un chuki Osea muy bien hecho Un muñeco lego Un poquito grande De como creo que hasta aquí Debe decir la medida Supongo No dice amigos Pero son como Como 12 centímetros Y a este por ejemplo Compré uno que tiene 336 piezas Osea Ahí me ven a mi como tonto Armando los chukis Y pues si Tengo un lego de chuki De 338 piezas Y bueno creo que estas son Más las del chuki Porque tiene el cuchillo y todo Y hace una semana Pues compré el chuki Bueno no La esposa de chuki Compré a la esposa de chuki Igualita en lego Entonces cuando haga otro video Con mi cara Les voy a enseñar Lo que es la esposa de chuki Y lo voy a armar exactamente El día sábado Con mi novia Para que me ayude Porque pues para que nos estregamos Un rato ¿no? Y si Voy a tener la parejita Si de por si ya tengo Los llaveritos de chuki La esposa y el chuki Pues bueno Mejor vamos a la vida real Y les enseño los chukis Vamos a la vida real Pues bueno amigos Disculpen el desastre Que llego a tener Porque pues hay problemitas Bueno ya se las sabes ¿no? Por ejemplo Este era el El chuki que les decía Que arme Que ven al fondo De todos mis videos O sea nice nice No se en realidad Cuantas piezas sean Supongo que han de ser Las mismas que Que las del otro ¿Me entiendes? Que la que ahorita voy a armar Que ahorita les voy a enseñar Por cierto Porque lo tengo exactamente Aquí atrás Aquí está Vean esta chulada Vean esta chulada Lo que vamos a armar 336 piezas bro O sea ¿Cuánto voy a tardar en hacer esto? No tengo ni idea Enseguida tengo Lo que es Este Esta Bueno que es la esposa de chuki Enfoca Hola La esposa de chuki 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 tejido Que me regaló mi novia Y Chuki Ale Perdón estoy sin playera Miren si me alcanzo a ver No me alcanzo a ver Pero bien Tengo en total 1 2 3 4 5 Ah Y 6 con este Disculpen Nunca recojo aquí Porque nunca muevo mi chuki Porque pues es sagrado Nunca hay que moverlos Jamás Entonces pues si Y obviamente voy por más chukis Literalmente voy por más chukis Ya tengo hard parking multiplayer Que más me falta Que más me falta amigos Nada Nada Así que si Ahora si Continuamos con este video Vieron amigos Como si tengo bastantes chukis Y quiero más Voy a comprar muchos Yo quiero muchos chukis Quiero el tamaño real Quiero el quemado Quiero todos Prácticamente Y pues si Me hicieron este diseño Justamente porque Publiqué mis historias De mi instagram Por si no me conoces No me conocen en instagram Pues ya se lo saben Vayan a seguir Delta xpm Ya te lo saben Publiqué que si existían Diseños de chuki Y me dijeron que si Que existían Pero que son difíciles De conseguir Entonces yo me comuniqué Con algunos Les mandé mensaje O más bien puse En mis historias Les puse que Por favor Que cuánto me cobraban Para hacerme un diseño De chuki Y pues el buen El brax cpm Me hizo este Me hizo este Me hizo este chuki Este diseño de chuki Bastante bien hecho Bastante bonito Y Y no me cobró nada Muchas gracias brax Si estás viendo este video En verdad muchas gracias No pude grabar video contigo Pero bueno lo siento Ay 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 También el buen Frank Me hizo otro diseño Igual Igual gratis Igual muchas gracias Frank Por ayudarme Y Este es así Así literalmente La pura cara Los ojos O sea muy bien detallados Simplemente miren Me voy a acercar así Vean que bonito Esta literalmente Se nota que es un chuki Y si no sabías Que era un chuki Pues ahí dice Chuki Ja 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 Oh yes yes Pero el otro diseño Me lo hicieron Literalmente Creo que cuerpo completo O la mitad del cuerpo No me acuerdo No me acuerdo El chiste es de que Miren ahí lo están viendo Yo lo voy a pasar así de rápido Vieron Vieron Ese Es el otro diseño Y la verdad Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me mando la foto amigos Pero no la quise ver Muy muy bien Porque quería que mi reacción Fuera real Ok Así que llegó la hora amigos De ver el chuki El diseño de chuki Otro chuki Y en este video Le voy a estar haciendo Varias modificaciones Las primeras modificaciones A este auto Para que se vea un poquito mejor Así que Uy lo voy a atropellar Con cuidado Con cuidado Con permiso Con permiso Así que Me voy a estacionar Exactamente Aquí atrás Aquí atrás De él Y Bueno así Bueno Bueno Déjenme Déjenme arreglo El auto mejor Lo voy a arreglar Me voy a poner de lado Y vemos que chuki Está mejor A ver ya me estaba acomodando Con permiso Con permiso Ay 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 No le calculé bien Lo siento mucho No estoy acostumbrado De primera persona Así que a ver Voy a acomodarme aquí Ay Vale Lo siento Permiso No lo quiero ni ver En verdad No lo quiero ni ver Quiero que sea mi reacción real Me voy a poner exactamente Al Aquí estoy bien Llegó la hora La verdad amigos De verlo Tambores Me cague Chuki número uno El primero que me dieron Y el chuki número dos Y vamos a ver Que tal le quedó Al buen Frank Un chuki Cricoso Este es un chuki Un chuki Un chuki Síndrome No me ponen No más Es un chuki Es un chuki Vean esto Por ejemplo Los detalles que le voy a hacer Va a ser el Got Goose Y lo voy a pintar De color amarillo Como la caja De los chukis En verdad En verdad Le quedó Bastante 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 Bien Vean esto Literalmente Todo el mundo Todo el mundo Sabe que Sin necesidad De poner Que es O sea Sin necesidad De que yo lo diga Sin necesidad De nada Todo el mundo Sabe que es No Es un chuki Vean Lo bien que lo quedaron Los dientes Las cortadas Ahí como Como el tejidito Miren Aguanten Ay 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 Perdón Con permiso Con permiso Uy uy ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? El tejidito De ahí arriba Literalmente Como el muñeco Que les enseñé Literalmente El pelo Estoy fascinado En verdad Con este regalo Muchas gracias Frank En verdad Muchas muchas Gracias Frank Y también Muchas gracias Brack O Blank Blank No me acuerdo Cómo te llamabas La verdad Lo siento Pero aquí están Los dos Diseños De chuki Que tengo por ahora Quiero tener muchísimos más Obviamente Así que si tú eres Diseñador Dime cuánto me cobras Por un diseñito De chuki Ya te lo sabes Pero en un auto Que no lo tenga Obviamente Vean Qué bonitos Se ven mis dos Diseños de chuki Chuki número uno Y chuki Número dos Chuki como Casi cuerpo completo Y chuki Cara O sea Están muy bien detallados Los dos Muchas gracias Y lo repito Porque fue Algo que Simplemente Le metieron Esfuerzo Dedicación Tiempo Más que nada Y detalles Y detalles Porque vean O sea Tiene detalles Tiene detalles Vean O sea Por ejemplo Este tiene un detalle De la cortadita O sea Tiene como sangre ahí Como si estuviera abierto O sea Está muy bien detallado Está increíble De ahí en fuera Pues no tiene nada más Amigos Pues que esperaban Pues ya se Hizo todo su esfuerzo En el chuki Que querían que le pusiera rines Pues no verdad Este Simplemente también me encanta Chuki Ja 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 Increíble Así que estos son Mis dos diseños De chuki Vamos a pedírselo Muchas gracias Frank Por este detalle Que me has dado Y pues A empezarle a hacer Unas modificaciones Por ejemplo Que lo quiero pintar Amarillo Y ahí a ver Que otros detallitos Se me ocurren ¿Vale? Así que sí Vamos con el compa micro Pero antes de Empezar a tunearlo Obviamente No me iba a quedar Con las ganas De aventarme Una carrera Con el otro diseño De chuki Vamos a ver Quien gana Ok Yo no tengo llantas ¿Vale? Lo voy a acomodar Mi cámara Así Ok Ok Vamos a darle Ok Vamos a ver Quien gana Chuki Chuki Cricoso O chuki malvado Vámonos Adiós Chuki Adiós Chuki Hasta atrás Lo dejé Ay no Me está alcanzando Me está alcanzando Me está alcanzando Me está alcanzando No Maldito No No vale No vale No Eso sí fue trampa No Aparte Sí me iba alcanzando Sí Me iba alcanzando Literalmente Pero pues obviamente Yo también me tengo Que acá Poner chulo ¿No? Vamos a ponernos acá Rojito Todo de rojo Color Color sangre Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya estamos preparados Para empezar A darle con esto Para empezar Tengo que ponerle El God Guiz ¿Vale? El God Guiz Que lleva Exactamente Ocupó 132 Calcomanías Ok Fue un trabajo Trabajo duro No sé con qué letra era Ya se me olvidó Un poquito Pero vamos a ponerle Yo creo que le voy a dejar Estas ¿Vale? Va aquí en el pecho Va como que Como que así Es que yo no sé hacer diseño La neta Un poquito como que Como que así Y el Guiz Va abajo ¿No? El Guiz Como que un poquitito Como que así ¿No? Yo creo que sí Aunque no quede Es que va en el centro Es que va en el centro Va aquí Y ahora sí Este va acá Como que Más o menos así ¿No? No pero un poquito más abajo Un poquito más Como que Un poquito más Como que Yo que recuerda Es como que un poquito así Así Yes 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 Ahora sí Yes yes Oh yes yes Detalles que enamoran Ahora Ahora Carro Tiene que ser color Así Así Este más o menos así ¿No? Un poquito Un poquito Es que sí Es como que Así Ándale Ándale Así Así justo ese color Y por cierto Un saludo para Amaro Y para Lucas Ya que su amigo Se rifó Haciendo este diseño Así que un saludo Y un abrazo Hasta su casa Muchas gracias Y díganle al buen Frank Que les chupa el rifle Ya me los digo Dejando a estos güeyes Ahorita diciéndole Chupa el rifle Chupa el rifle A ver Me gustaría hacerle un cuchillo A ver Voy a buscar un diseño De un cuchillo Ah Pero yo no tengo El otro celular Hashtag Suscríbanse Para que se compre el otro No A ver Vamos a Vamos a hacerlo así Al talteo ¿No? Al talteo Al talteo Lo voy a hacer No Pues vamos a hacerlo enfrente No Pues acá atrás No Así acá enfrente Ok Vamos a hacerlo al talteo Así Así que sea color negro Así como que así Vamos a dejarlo Ah Ahí estará bien No No Acá abajo está bien Ya me imagino al Frank Tanto tiempo Que me costó hacerlo Y ese estigo Ya lo está arruinando Ok Ahora Vamos a hacer esto Blanco Uy es que podría ser uno De carnicero Que es facilísimo Hacer el de carnicero Que nada más sería Prácticamente Casi casi hacer nada más Esto Miren aguanten Ahí me equivoqué Prácticamente sería Así Pero no Vamos a hacer el de chuki Que es obviamente Delgadito ¿No? De los delgaditos Como de cocina ¿Me entiendes? Así que A ver Vamos a hacerlo Un poquito así Vamos a hacer el marco Y sería Algo Más o menos Así Algo así ¿No? Un poquito más así Derecho Un poquito Así ¿No? Ok así Ahora Es que siento que está muy largo A ver voy a hacerlo más chiquito Ay me he sido Ok ok Ahora ¿Qué más le falta? Ah ya me acordé Son como Andale esto Esto me sirve Esto me sirve Como para hacer ¡Eh! ¿Qué pasó? Como para hacer la La curvita ¿Me entiendes? Ah ya lo quité Como para hacer la La curvita ¿Qué hice ahora? Ah no pues está bien así Así Sí 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 Creo que Accidentalmente Creo que lo logré hacer bien Ok Ahora 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 Voy a hacerlo así 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 Ok 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 Un poquito más chiquito No Un poquito Así Así Ok 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 Uf creo que sí ¿No? Más o menos así Pero No Un poquito Un poquito Un poquito de ladito Así Ok ok Es que lo hice al revés Creo Se ve malísimo Ok vamos a hacerle así Ahora Así 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 No quedó tan mal ¿O sí? Quedó malísimo Creo que ahora Tengo que arreglar esto Que es la La de esta cosa Y la de esta cosa Que sería un poquito Más chiquito ¿No? Un poquito No quedó mal No quedó mal No quedó mal No quedó mal No Así quedó chido Quedó bien Quedó nice Quedó nice Pero Ahora Esta sangre Tiene un poquito De sangre aquí La voy a trasladar Acá como que al cuchillo ¿No? Un poquito Un poquito como que así Un poquito como que así Y voy a hacerle un poquito Más puntiagudo El cuchillo Que quedaría Un poquito Más o menos Así Un poquito Un poquito menos Así Así estará bien A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Sí Sí Así ¿No? Así está perfectísimo Y así quedó mi diseño De Chucky Uf amigos Tardé demasiado en hacer este diseño Desde empezar a hacer la cabeza Los ojos del Chucky El pelo Fue lo que más me costó hacer Ya me imagino el Frank ¿Bien? Así quedó mi diseño de Chucky Nada, no es cierto Muchas gracias Frank Por hacer esto En verdad En verdad fue un detalle Bastante, bastante bueno Para de ti Para mí ya te la sabe Y así quedó Así quedó Mi diseño de Chucky Muy bien hecho Así que Muchas gracias Frank Y nos vemos en el próximo video Y recuerden que el SIDA SIDA Y una risa de Chucky ¿Cómo se diré?